Hay ya un preacuerdo cerrado con una empresa importante, con la que particularmente tuvimos reuniones en las últimas tres semanas y que hemos puesto a disposición del aeropuerto de Ciudad Real. Y es para nosotros una noticia de primera magnitud saber que el Gobierno de España ya está en disposición de autorizar la viabilidad de la sociedad que va a desarrollar el trabajo aeroportuario en el aeropuerto de Ciudad Real.